Y hay una perla negra, una perla negra porque en el mundo han muerto por COVID-19, 318 mil personas, que digo, mucho más que eso, han muerto en todo el mundo, no solamente en un país. Lo hemos visto en todos los países, como fue en España, como fue en Italia, en fin, una cantidad. Y sin embargo, un diputado del Congreso de Sonora asegura que el COVID-19 se evita tomando té de canela. Y ya basta. Primero dijeron que 40 días, ahora ya van otros 40 más. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más va a estar reprimida nuestra gente? Vamos allá afuera, compañero Filimón. Lo invito a cualquier municipio para que me diga dónde están los enfermos. Vamos a donde sea. La gente no conoce a ningún enfermo. Qué triste la situación que estamos viviendo. Siendo engañados. Incluso dijeron que es tomando té de canela en las mañanas, a mediodía y en la noche. El virus se moría. Al día siguiente, el legislador quiso corregir. Una disculpa a quien se haya sentido ofendido. Nosotros queríamos que se reactiven las labores aquí dentro del Congreso del Estado. Queremos que se gestione cuando menos los jueves y los martes. Para poder trabajar en el beneficio de todos los sonorentes. No hace falta decir que el té de canela no lo cura. No estaríamos donde estamos. Le iba a decir la cifra. 318 mil muertos en el mundo. ¿De verdad? ¿Un té de canela? Eso es lo que dijo un diputado, un representante allá en Sonora. ¿Qué pasa? 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 Gracias.